Buenas tardes, chicanas. Bienvenidos. Bienvenidos al turismo juvenil de España. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Campeonato de España y Europa de Daíl y América. Gracias, compañero. Bienvenidos todos. Espero que esta tarde, igual que ayer, les contemos de una verdad incómoda, les quiero indicar que hay varias modalidades de baile. Tenemos artístico, vals, canto, basodoble, bachaca y cha-cha-cha en diferentes categorías. Segundo día de campeonato, nos quedan unos dos días. Y como digo yo, segundo día de campeonato, la tercera de lluvia y seguimos con la lluvia. Esperemos que mañana ya nos mejore porque tenemos el día del emperador, que se nombrará a una paraca de chicanas, tanto el emperador como la emperatriz, a las 11 de la mañana, en la plaza mayor. Sí, va a ser un recorrido que haremos desde la plaza de Galvigas hasta la plaza mayor, que será donde se hará la entrega oficial de los emperadores entrantes y salientes. Con lo cual, va a ser todo un espectáculo y les va a acompañar el excelentísimo señor alcalde de aquí de Chisilana, que estamos orgullosos y agradecidos de estar aquí por ellos. Bueno, pues ya tenemos el queridos bailarines preparados ya, desfile, y ya yo creo que ya llegamos a la hora de paso porque están muy nerviosos y yo creo que cuando antes hagan la pista, va a ser mejor. Ante todos ustedes, los protagonistas de esta noche, los participantes del baile. ¡Gracias! 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 Vamos a dar un abrazo para ella, se puede jugar un instante a la noche. Escenas, nos despedimos, nos vemos aquí que nos retiramos ya. ¿Cuándo querés? ¿Cuándo querés? ¿Cuándo querés? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Let's go. Gracias. 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 Número 4. 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 Número 5. 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 Y un bosque de palones disecadas, hay un camino de la mañana, en el centro de la escarcha, hay un salón con mil ventanas. Y un bosque de palores, hay un por el melancolio así. CHICAGO, 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 I know that my girls do lose to food in Chicago, Chicago town that middle sunday could break down. On stage three that breaks three that just went in sad and beautiful. They will face that they have to walk from fire. And time, time of their lives, I saw a man that he danced with his wife, at Chicago, Chicago, my child. Chicago, Chicago, it's all in town. Chicago, Chicago, I know it's all in my mind. I know it's all in my mind. Continuamos con esta modalidad de artístico. Siguiente pareja en salir a pista lleva el dorsal número 5. Dorsal número 5. ¡Aplausos! 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 Y para acabar este campeonato de artístico en esta modalidad, en esta categoría de 50 a 60 años, la siguiente última lleva el dorsal número 6. 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 ¡Gracias por ver el video!